Hola amigos, ¿cómo están? Si es la primera vez que estás aquí, bienvenido, yo soy Fernanda Blas. Espero que te suscribas y actives la campanita que está por ahí para que cada que suba un video te avise, corras, lo veas y de ahí te pongas a ver todos los demás. Porque yo sé que te van a encantar. Ya se enojó porque quiere una zanahoria, vamos a darle la zanahoria. Y como ya vieron el título del video, hoy pues me van a acompañar a Equitación con mis bebés. Y nada, amamos. Bienvenidos. Hola amigos, buenos días. Pues hoy me van a acompañar a Equitación tras, ¿verdad Reina? Ay no amigos, veanme, me voy despertando. Vamos a utilizar este verdecito para Equitación. Y esta, yo creo que esta, blanquita. Ahora me voy a apoyar en mi blusita de caballo. Ay no amigos, me encanta irse los furosa, me pone como de buenas, me siento otra persona. Cuando el caballo galopa, siento que vuelvo. Ay no bebés. Y aparte los tienen ahí sueltitos, me están picando de que 600 moscos. No estoy soportando. No se está soportando bebés. Pero bueno, ya traigo el pantalón. Es que no se los puedo mostrar porque no sé. Pero bueno, vamos. Bueno amigos, para irnos siempre a Equitación me hago una coletita porque me pongo mi casco. Entonces me la hago como abajo. Siempre es como, pues una coletita, ¿cómo se dice? Clean look. Un clean look. Súper, súper jaladito. Nos lo hacemos para atrás. Lo peinamos súper bien. Coletita y así. Oigan, ya estoy harta de marear en la casa de los famosos. De verdad, ya tiene que salir. ¿Por qué se quiere tanto? ¿Por qué es tan grosera? ¿Por qué es tan bully? ¿Por qué es tan mala? Con una chava de 22 años. Güey. No, no me tienes hijos. Tú ya pasaste por eso. Tú ya pasaste por esa edad. O sea, en lugar de que sean más empáticos. Ahora vamos a echar spraycito. Y listo, ya he hecho spraycito. Y luego le vuelvo a pasar como, pues el peinecito. Me voy a hacer la coleta y una trencita y regresamos. Bueno, ya me voy a hacer el gran skin care. Ya me lavé la carita de muñezca. Ay, estaba helada. Helada el agua, helada. ¿Saben qué es lo mejor? O sea, lo que más me encanta es llevarme a reina. Yo pensé, la verdad, que pues como que reina no, no sé, como que se iba a espantar. Una, porque pinche caballón va a decir, ¿qué es esto? Y los caballos, pues que la fueran a pisar y así. Los caballos ahí están acostumbrados porque hay como cuatro perros. Siempre hay una que está suelta, pero los demás siempre están sueltos, pero son cabrones y los persiguen. Entonces dije, a ver si no se malveja. No, no, no. O sea, está príncipe y todos andan viendo así de no pisarla. Se fijan súper bien en ella. Me encanta. Y pues nada, me voy a hacer mi skin care. Ya quedó la coletita y ya casi estoy ready para irme. Y en lo que me absorben las cosas, me voy a poner mis botas. Estas son las que uso para entrenar. Usaba otras también que me compré, pero me dijo, me dijo la maestra, no, estas mejor úsalas porque estas me quedan más cortas de acá. No me llegan hasta acá, vean. Están cortas. Entonces me dijo la maestra, no, usa esas para entrenar y las otras para concurso. Entonces ya, mejor ya las guardé. Las otras y las voy a usar para concurso nomás. Bueno, ya estoy guardando mis cosas, llevo mis guantes, bolsitas para reina, mi fuete que ni lo uso, esto para el sol, bloqueador por ahí debe de estar, ahí está el bloqueador. Y pues ahorita voy a guardar mis lentes. Ya me puse perfumito, usé este, el cristal, no, 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 no. Vamos a ponerle a reinita su correa para que ya nos vayamos, ya nos vamos. Qué bonita, mi hija hermosa. ¿Por qué llora? ¿Por qué llora, mamá? Ay, no, amigos, ya llegué tardísimo. Ahí viene reina. No sé dónde anda. Ahí anda esa mujer. No sé qué va a hacer, aquí le traigo sus cosas. Hay mucho mosco. Miren esta donita, qué bonita, dona. Ay, 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 mi hija hermosa. Qué preciosa, donita, bebé, te extrañé. Es el pony de la Barbie. Uy, uy, uy. Pues ya terminamos con príncipe. Ahorita va a comer, tiene que comer. Reina anda súper, no, reina está extasiadísima. Y Valentino exigiendo la zanahoria. Ahorita te traigo. Ahorita te traigo, mi amor. Valentino me exige siempre y se enoja. Miren, ya está enojado porque no te traje. Reina se quiere subir al príncipe. Ay, cuidado. Cuidado. A ver. Ya me están acomodando. Y príncipe, así de que... Sí, ahí está bien. Sí, ahí está perfecto. Me acomodan los estribos, que estén bien. Y este sí está como muy abajo, ¿no? Y el príncipe. Y reina. Y yo. Y yo. Que no me van a subir. Gracias. Mírala cómo se puso. Qué hermosa. Te amo, mami. Pero no puedes subirte. Amigos. Pues ya acabé mi clase con príncipe. Estuvo espectáculo drag. Y por allá anda reina amarradita. Que abajo tiene sombra, ¿eh? No crean. Pero no se quiere meter a la sombra. Y también tenía agua y ya la tiró. Pero bueno. ¿Estás contenta? ¿Estás contenta? ¿Estás contenta? No, no. Ya se van a querer bajar. Va súper feliz. Ojo, te lo juro que va feliz. Príncipe, muchas gracias. Y el príncipe, ajá. Y el príncipe, sí. Y bueno, ahora toca ir por las zanahorias y darles zanahorias a los gordis. Slam. Slam es hermoso. Y reina. A mí también. Yo también. Ay, qué hermoso. Ahorita te traigo. Ya saben todos que les toca. Zanahorias. Bien consentido. Oiga, vine a ver a Galleta. Porque están comiendo. Todos están comiendo. Y vean el churro que les de. Galleta. Ahorita no están afuera porque todos los metieron a comer. Porque luego los ponen todos afuera. Pero les tocó comer. Pero lo que ella ya sabe es que le toca su zanahorias. Muy bien. Se ve divina. No soporto. ¿Verdad, reina? ¿Verdad? Y ahí tenemos la bolsa. Llena de zanahorias. Y bueno, aquí tenemos a Choco. Como que casi me arranca la mano. Que también le vamos a dar. Le va a hacer mucho, mi Choco. Con Choco empecé. Y trae comida en la espalda, loco. Ay, ay, ay. Qué mucho, mi amor. No me muerdas. Miren, ya me quiere perder. Es atrevido porque quiere que le dé de comer. Todos están comiendo. Miren, él es Benetton. Qué guapo, Benetton. Todos están comiendo. Por eso no están afuera. Si no, les grabaría cuando los saco. Les voy a poner un videíto aquí que no es de hoy. Pero así, así lo sacan. Miren, ella es Kenia. Es que hoy vine más tarde y ya les tocó su comidita. Entonces, pues ya no pude. Miren. Ah, no, ella es Kenia. Él es ruso. Ruso y Kenia. Y Kenia es... ¿Por qué me hablas a mí si yo estoy acá? Ay, bebé. Este es Benetton. Me regresé porque abrió su ventana. Exigen. Es que aquí exigen. Los amo tanto. También ellos me han salvado mucho, bebé. Hacen tanto bien los caballitos. Son tan buenos. Y ya le estamos dando a Príncipe. Que vean. Es atascadito. Miente, deja de masticar. Para que le dé más. Y duende. Duende exigiendo. Y Valentino también ya se enojó. Que está junto. Oigan, amigos. Pues ese fue el videíto del día de hoy. Ya llegamos a la casa. Ya estoy comiendo moría de hambre. Pero yo les quería decir que siento que... Pues... Es como un sueño esto que pasó el día de hoy con Reinita. Que se subiera al caballo. Que estuviera feliz. Siento que... Que es la más... De las más... Y pues nada, amigos. Suscríbanse. Activen la campanita. Perdón por... Por la maledición. Y por todo. No sé, bebé. Lo siento. I'm sorry for everybody.